Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 10, versos del 1 al 9 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía La miez es abundante y los obreros pocos rogad pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez poneos en camino Mirad que os mando como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino Cuando entréis en una casa Decid primero Paz a esta casa Y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz Si no, volverá a vosotros Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en una ciudad y os reciben Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya En ella Y decidle El reino de Dios ha llegado a vosotros Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Oh, deja que el Señor Te muerda En su espíritu Te muerda Te muerda Te muerda